Hola a todos, mi nombre es Maricielio Sánchez Hernández y en esta oportunidad veremos y analizaremos lo que es una tomografía computarizada dental. Bueno, ¿en qué consiste una tomografía computarizada dental? Esta es un tipo especial de máquina de rayos X que se usa en situaciones donde los rayos X dentales o faciales estándar no llegan a ser suficientes. Esta técnica no es usada tanto de forma rutinaria ya que la exposición a la radiación proveniente de este explorador es un poco mayor que la de los rayos X comunes. Bueno, esta tomografía computarizada nos puede proporcionar lo que vienen a ser imágenes detalladas de los huesos y se lleva a cabo para evaluar diferentes enfermedades en cuanto viene a ser del maxilar o de la mandíbula, así como también de la dentición, algunas de las estructuras óseas de la cara, la cavidad nasal y los senos. Bueno, nosotros como profesionales de la estomatología de la salud dental llegamos a utilizar lo que viene a ser esta tomografía para nosotros poder obtener un planeamiento adecuado para una cirugía, por ejemplo, de dientes impactados. También entre otros podemos usarlo para lo que es el diagnóstico de desorden articular, temporomandibular, también determinar estructuras del hueso y la orientación de los dientes. Y también se usaría para lo que es esto localizar un origen del dolor o de una, lo que viene a ser una patología, ¿no? Bueno, aquí nosotros tenemos presente una tomografía, como podemos ver, en la tomografía nosotros tendremos presente siempre lo que viene a ser cuatro vistas, tenemos una vista sagital, una vista coronal, una vista axial y también en este caso nos proporciona que sería una gran ventaja de esto, es esto una vista 3D, ¿no? En donde esta aplicación puede ayudarnos a tener lo que es una formación, ¿no? Una vista un poco más real de lo que vendría a ser las estructuras dentales, ¿no? Las estructuras de la cavidad oral en este caso, así como una vista aproximada de lo que también serían sus tejidos. Aquí nosotros tenemos varias opciones aquí en las partes laterales, en los lados laterales, las cuales nos van a permitir tanto poder encontrar, por ejemplo, en este caso vamos a estar buscando lo que va a ser una pieza dental retenida para poder esto abarcar lo que vendría a ser la manera en que nosotros vamos a utilizar el procedimiento que deberíamos seguir para poder realizar una cirugía de un diente impactado de manera esto acertada, ¿no? En este caso, aquí podemos observar el nombre del paciente, tenemos al paciente Echenique-XP-Ángelo. Bueno, para empezar a buscar lo que es esto de esta pieza retenida, nosotros simplemente vamos a realizar un clic sostenido y si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, por ejemplo, en este caso yo estoy moviendo lo que es la vista coronal, pero al yo realizar este movimiento, también podemos ver que tanto la vista sagital como la axial y también la trase también se va esto moviendo, ¿no? Entonces, yo en este caso voy a empezar a buscar, podemos hacerlo de la manera como nosotros deseemos, sea un poco lento, un poco más rápido, ¿no? También puedo mover por aquí, por ejemplo, por aquí ya podemos observar este diente retenido en esta zona, ¿no? Que sería en el cuadrante número 4. Nosotros podemos ubicar y vemos que al ubicarlo aquí en la vista sagital, también nos da la ubicación exacta tanto en la vista coronal como lo que vendría a ser la vista axial. Nosotros para poder esto tener un poquito más esto de una idea un poco más realista, vamos a ver, expandir lo que es la opción de 3D. También para observar aquí mejor vamos a utilizar esta opción que nos permite quitar en este caso lo que vendría a ser el tejido blando. La vista del tejido blando aquí, ¿no? En el paciente. Una vez realizado esto, podemos también esto mover, mover esta imagen. Vamos a rotarla para poder ubicar al diente retenido. Aquí podemos ver que nos está marcando la zona en donde vamos a encontrar esta pieza. Podemos quitar un poquito más lo que viene a ser el tejido para poder observar. Asimismo, también para tener una mejor visión, nosotros podemos acercar esta imagen y ubicarla mejor. Por ejemplo, en este caso, nosotros ya una vez habiendo ubicado esta pieza, ¿no? Nos podemos dar cuenta de que vendría a ser una segunda premolar inferior ubicada en el cuadrante número 4, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, rotamos para esta zona, vemos que esta pieza dental no se observa por lo que es la zona vestibular, ¿no? Lo vemos más exactamente lo que vendría a ser la zona lingual, ¿no? Entonces, al no verse por vestibular, nosotros podríamos asumir que la cirugía la tendríamos que abarcar por lo que es la zona esto lingual. Para ello también nosotros ya podemos establecer más o menos lo que vendría a ser el plan, ¿no? Aquí se tendría, por ejemplo, que realizar lo que es esto, una anestesia truncular. También esto, realizarse un colgajo envolvente. Y también por la ubicación de la pieza donde nosotros la estamos aquí viendo, también nos podemos dar cuenta que debemos también tener bastante cuidado de nosotros no llegar a dañar el nervio lingual. Una vez que ya nosotros logramos tener esta vista, podemos regresarlo aquí, donde nuevamente estamos observando lo que viene a ser tanto la coronal, sagital, axial y la vista 3D, ¿no? Ya para nosotros quizás poder explicar un poco más al paciente, ¿no? Poder hacerle entender a él quizás la gravedad, la complejidad que vaya a tener su cirugía, ¿no? Como los problemas que quizás pueda abarcar ello. Es importante que nosotros sepamos que hay una opción aquí donde nosotros podemos capturar esta imagen, ¿no? Por la cual nosotros vamos a poder mostrarle a nuestro paciente y explicarle la manera en que nosotros podríamos abarcar la cirugía. También guardamos la imagen, se nos descarga y ya tendríamos aquí lo que es esto, la vista de esta pieza retenida. Gracias. 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 Gracias.